muy buenas de la oficina hoy tengo en el canal una de las bicicletas más esperadas que ya pudiste ver un adelanto en la presentación de megamo pero que teníais muchísimas ganas de ver más a fondo de manera más detallada y es que hoy tengo conmigo la megamo la bicicleta que hoy nos acompaña es la megamo track 07 es el segundo precio empezando desde abajo del modelo track pero viene cargada de detalles viene muy bien montada como vais a ver ahora mismo como la mayoría ya sabréis la megamo track a pesar de ser una bicicleta de doble suspensión está enfocada al rally y al maratón una bicicleta pensada e ideada para ir muy rápido con la que actualmente yo fraculei se ha proclamado hace 23 semanas subcampeón en la copa del mundo categoría sub 23 con lo cual es una bicicleta que puede dar mucho de sí y vamos a ver los detalles que hacen de esta bicicleta una ganadora a diferencia de otras marcas el basculante trasero está realizado íntegramente en carbono con lo cual vamos a conseguir bajar el peso global de la bicicleta y del cuadro no tiene punto de giro en la parte trasera y la parte delantera que le haces de amortiguación es un sistema que no nos va a contaminar prácticamente nada a la hora de pedalear y un sistema que una vez bloqueado es muy rígido muy compacto y muy reactivo gracias al sistema de amortiguador permite reducir la distancia de las vainas traseras y hace que la bicicleta en conjunto sea un poquito más corta esto lo hace una bicicleta mucho más escaladora que nos va a permitir desarrollar mucha más fuerza a la hora de subir en la parte del amortiguador monta un fox elite floor performance con cartucho evo lo que es un amortiguador mucho más pequeñito mucho más compacto con regulación de rebote y con bloqueo desde el manillar en la parte delantera nos encontramos con que la entrada de los cables es completamente recta hacia la dirección no entra a la altura de media dirección con lo cual no vamos a tener desgastes del cuadro ni desgastes de funda provocados a la hora de girar los cables entran rectos quedan mucho más limpio y queda mucho más estético esta que veis aquí es una talla s esta talla no tiene aquí de manera muy visual el triángulo es un triángulo que viene completamente tapado en tallas medianas y grandes nos encontraremos aquí un triángulo que sirve de refuerzo para toda la zona de la tija del sillín toda la bicicleta viene ideada para montar cableados internos tanto el del freno trasero el del cambio el del amortiguador y si quisiéramos el de la tija telescópica esta bicicleta no viene preparada para montar doble plato y es que de cara a 2019 prácticamente todas las bicicletas de gama alta para venir con un solo plato la horquilla al igual que el amortiguador es de la marca fox es una horquilla performance con step cut que es el acabado este de las botellas con barras negras y bloqueo desde el manillar como veréis ahora el bloqueo se acciona desde una sola palanca y nos bloquea horquilla y amortiguador a la vez monta unas mavic cross max como no podía ser de otra manera con ejes bus tanto delante como detrás ya os he hablado de estas ruedas en más de una ocasión vienen preparadas para subelizar y vienen además con cubiertas maxis icon con el acabado es igual este que dice yo personalmente es un acabado que me gusta mucho pero que no a todo el mundo les puede agradar monta un grupo completo era miguel gx las bielas vienen con un plato de 32 y como ya sabéis un 1050 en la parte trasera me acabo de dar cuenta de que las bielas no ponen gx como tal son unas trubatib estilo pero vienen a ser lo mismo que unas gx es el mismo fabricante lo único que cambia es el logo tenemos unos frenos shimano xt 8000 poco que decir de ellos unos frenos que sabemos no dan ningún problema y que tiene una potencia de sobra por lo que respecta a los periféricos tija potencia y manillar son de megamos son periféricos de aluminio monta un sillín sella italia y monta unos puños de silicona dos cosas por añadir la primera el peso bascula a cero 11 kilos y medio que tal como la hemos sacado de la caja montada y eso sí tiene las ruedas tubelizadas y lo segundo que siempre me preguntáis cuánto vale esta maravilla cuánto vale esta bicicleta 3599 euros el primer precio con este cuadro lo tenemos en 2.999 y tenemos diferentes escalonados hasta llegar creo que son ocho mil ocho mil y algo lo tenéis en la tope de gama con un montaje que es espectacular recordar también que esta bicicleta la tenemos disponible en tres colores turquesa con negro y algún detallito amarillo negro naranja color típico color de siempre de megamo y completamente negra aunque también me parece espectacular podemos elegir el montaje que más nos guste y el color que más nos guste no nos va a limitar ni el color ni el montaje y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido y nos vemos muy pronto ah y detallitos como este de aquí en el cierre de la rueda que no tienes el cierre queda escondido pero tiras de aquí y sale una palanca para aflojar la rueda y apretarla ah ah ah